Hasta la Escuela Especial Los Algarrobos de Alto Hospicio, entidad dependiente de Fundación Coanil, llegaron representantes de la gerencia concentradora y de sus empresas colaboradoras Todo Acero y TTM para presenciar la ceremonia de finalización del año escolar y hacer entrega de importantes donaciones. En la actividad que reunió a toda la comunidad escolar, la empresa Todo Acero donó votas de Navidad a los pequeños y TTM se encargó de musear el establecimiento, pintando gran parte de sus instalaciones, mientras que la gerencia a través de un grupo de mujeres que trabajan en el área, realizó una donación consistente en dulces y golosinas. Nosotros estamos súper contentos de poder cooperar, es nuestra segunda vez cooperando a través de Coyahuasí, la primera vez fue en un jardín en Iquique, rayito de sol, ahora es acá, nada, pues súper felices y ojalá poder seguir en el tiempo cooperando con más jardines, más colegios. Cabe destacar que la ceremonia se desarrolló en el patio del establecimiento, lugar en que los pequeños demostraron sus dotes artísticos y conmovieron a los asistentes con un hermoso baile, para luego recibir sus respectivos certificados que los promovieron a su próximo nivel.